Bueno, vamos a ver en este momento cómo podemos capturar tráfico de otros hosts. Nosotros estamos capturando obviamente tráfico que está generado en mi máquina o destinado hacia mi máquina, o bueno, o el Broadcast que se va por toda la red, pero cómo hago yo para capturar tráfico que está en otras máquinas. Vamos a ver aquí en la página de Wireshark, vamos a ver que por aquí la tengo, si es esta. Acá en este link vemos algunas formas en las que nosotros podemos capturar tráfico. Acá tenemos una opción donde estamos usando un medio compartido o Shared Media. Esto es un hub. Los que tienen algunos años en la parte de cómputo, recuerdan que los hubs, cuando una máquina envía un paquete por medio de un hub, el hub lo que hace es que repite ese paquete por todos los puertos del hub y todas las máquinas reciben el tráfico de todas las otras máquinas que estén conectadas a ese mismo hub. Si nosotros queremos capturar tráfico que está siendo originado desde un host A hacia un host B y tenemos un hub, no tenemos que hacer nada, simplemente conectamos nuestra portátil con el Wireshark hacia ese hub. No tenemos ni siquiera que ponerle una dirección IP a nuestra máquina en esa red. Podemos poner cualquier IP. Si es una IP dinámica, estática o no tiene IP, la tarjeta de red no le importa porque queremos capturar ese tráfico de otras máquinas que están en la red y automáticamente vamos a recibir todo el tráfico de esas otras máquinas. Luego, si estamos en una red donde tenemos un switch, recordemos que el switch solamente manda por todos los puertos el tráfico que sea broadcast, pero el tráfico que envía una máquina A a una máquina B no pasa por esos puertos y vemos que se va directamente al puerto, al host de destino. Nosotros en algunos switches podemos configurar un puerto espejo, un mirror port, donde entramos a la configuración del switch y le decimos todo el tráfico que venga desde tal puerto o hacia tal puerto del switch, mándelo por este puerto espejo o todos los puertos mándelo a este puerto en específico. Si nosotros tenemos un switch que no tiene esta configuración, lo que tenemos que hacer es, vamos a ver por acá, vamos a ver, bueno, este es el switch con un puerto de monitoreo, lo que les comentaba anteriormente. Podemos poner, vamos a ver, aquí hay varias opciones, vamos a bajar por acá, Mac Fluting, aquí les voy a pasar el link para que ustedes vean estas otras alternativas. Bueno, podría ser esta, que sería un tap. Yo lo que normalmente hago cuando tengo que monitorear tráfico que está pasando por, por ejemplo, un servidor de correo y en ese servidor de correo no puedo montar el Wireshirt directamente y tengo que monitorearlo a través de otra máquina, lo que hago es lo siguiente, aquí tengo una pequeña gráfica, tenemos, vamos a ver por acá, tenemos un servidor que está enviando o que está conectado a un switch y tenemos las máquinas de los usuarios. Yo lo que hago, como esta máquina está enviando el tráfico directamente por este cable de red al switch, yo lo que hago entonces es que tengo un hub guardado, un hub viejito que tengo desde hace muchos años, lo conecto y el cable de red de ese servidor lo conecto al hub ¿para qué? para poderle dar a esta máquina acceso a la red. Luego, desde el hub saco otro cable y lo conecto al switch para que, obviamente, este servidor pueda seguir teniendo conexión al switch y es como que yo estuviera uniendo este cable por medio del hub y adicionalmente pego mi portátil a otro puerto en este hub y entonces en este momento todo el tráfico que esté pasando por medio de este cable de red al ser un hub se va a repetir por todos los puertos y yo voy a poder capturar este tráfico directamente en la máquina por medio de el wireshark y veo todo lo que está pasando también si por ejemplo quiero capturar el tráfico que está saliendo hacia internet yo puedo tener si en este switch hay una conexión que va hacia por ejemplo el enrutador vamos a poner aquí router yo puedo también perfectamente conectar el router a este hub y pego mi máquina a este cable lo quito y voy a escuchar todo el tráfico que está saliendo a internet y puedo identificar por ejemplo el tráfico que está mandando esta máquina o esta máquina o esta máquina esta es una forma en la que ustedes pueden capturar tráfico en su portátil directamente sin necesidad de instalar el wireshark en otras máquinas y pueden ver todo el tráfico que esté pasando por la red perdón y pueden obviamente dependiendo de donde ubiquen el hub van a tener tráfico ya sea hacia este servidor o hacia internet o incluso si el router está afuera pueden poner la conexión acá en el lado de afuera para ustedes poder escuchar el tráfico que está por el lado de la dirección IP pública muy bien si hay alguna duda o tienen alguna consulta pues pueden irme la escribiendo bueno vamos a ver ya vimos los ejemplos que están en en wireshark una opción que nosotros podemos utilizar en entornos virtuales y eso es nuevo vamos a abrir acá la máquina virtual si yo tengo el wireshark corriendo en esta máquina y quiero capturar tráfico de otra máquina virtual por ejemplo tengo el wireshark corriendo en esta máquina que se llama DC pero quiero capturar también el tráfico que está saliendo desde esta máquina que se llama client sospecho que ahí está pasando algo raro o quiero saber si un correo está saliendo o no está saliendo y este es el servidor de correo pero no quiero instalarle el wireshark o es un servidor que al cual no podemos modificarlo no podemos tocarlo o es otra versión diferente yo puedo configurar el Hyper-V para que envíe todo el tráfico que sale de esta máquina hacia otra máquina virtual como podemos hacer eso vamos a ver por ejemplo vamos a ir al DC el controlador de dominio y vamos a poner vamos a darle clear vamos a iniciar una captura en este momento y vamos a capturar tráfico de ping si alguien recuerda si yo quiero poner un filtro para que solo me muestre los pings que debo poner en el filtro de display para que me muestre que palabra o que que puedo poner ahí para que solamente me muestre los pings quien recuerda que tipo de protocolo usa el ping bueno aquí tenemos ya a Jorge que responde ICMP muy bien Jorge Dionisio también responde ICMP felicitaciones entonces vamos a poner ICMP ICMP damos enter y vemos que en este momento no hay nada de tráfico ICMP perfecto no está pasando nada vamos a irnos a la otra máquina virtual a la máquina client vamos a abrirla en este momento y en esta máquina vamos a poner a correr un ping vamos a hacer ping a la 8.8.8.8 menos t para que siga corriendo el ping si yo vuelvo a la máquina que está como DC vemos que no pasa absolutamente nada el tráfico no está mostrándose en esta máquina virtual el Hyper-V y el VMware también y los motores de virtualización tienen esta opción si yo me voy a las opciones de la máquina virtual le doy clic derecho voy a settings puedo ir a las opciones del adaptador de red en las opciones avanzadas y voy a encontrar algo que dice Port Mirroring o puerto en espejo me pregunta en qué modo quiero configurar este puerto vamos a seleccionar que esta máquina va a ser el source o el origen del tráfico vamos a darle source le damos ok y luego voy a la máquina que es el controlador de dominio clic derecho settings tarjeta de red opciones avanzadas voy a Port Mirroring y a este lo configuro en modo destination cuando yo le de clic ok clic en ok voy a ver que inmediatamente en el DC empiezo a ver el tráfico ICMP aunque no esté destinado o originado de esta máquina y estoy capturando todo el tráfico de otra máquina virtual así podemos monitorear el tráfico de otras máquinas virtuales para saber que están enviando o que están recibiendo muy bien y bueno aquí no solamente tráfico ICMP sino si la máquina está navegando o está descargando cualquier cosa vamos a tener todo eso en esta captura que estamos viendo de hecho aquí podemos utilizar la IP de esa máquina es la 124 vamos a decirle que nos muestre solamente tráfico que sea desde la IP 192.168.1.124 acá le doy clic derecho y le digo aplique un filtro y le digo selected me está diciendo vemos que aquí aplica el filtro ip.source es igual a 192.168.1.214 y vemos todo el tráfico que está siendo originado desde esa máquina muy bien así entonces nosotros podemos capturar tráfico desde otros hosts si aquí lo apagamos vamos aquí clic derecho settings tarjeta de red opciones avanzadas port mirroring y lo volvemos a poner en none vamos a apagarlo en también en la otra máquina vamos a settings vamos a opciones avanzadas y vamos a decirle none perfecto muy bien que tal les ha parecido el contenido hasta ahora han aprendido cosas nuevas les ha parecido interesante voy viendo aquí si hay alguna pregunta tengo una pregunta de Javier dice si puede explicar de nuevo ese último gráfico disculpe Javier no sé cuál gráfico estaba mostrando en ese momento si pudiera repetir ahí un detalle de qué era lo que estaba mostrando para volverlo a explicar dice Dionisio muy bueno dice Zahida sí claro dice Adrián nuevas e interesantes perfecto me alegra mucho que les esté gustando dice Javier ah bueno la conexión del hub en la red perfecto Javier ya lo voy a refrescar muy interesante Víctor por mi parte creo que le sacaré mucho partido perfecto Manuel me alegra mucho dice para la captura de tráfico perfecto Antonio dice esta herramienta está súper interesante si es una herramienta muy útil y realmente es muy importante como técnicos que aprendamos a manejar Wireshark porque nos va a sacar de muchos problemas que de otra manera es muy difícil resolverlos Marlon también dice excelente y Luis dice muy bueno perfecto vamos a continuar entonces entonces